¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae una pequeña guía para poder ayudar a algunos de ustedes, quizás algunos me digan que hay mejores formas de hacerlo y me lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios, de cómo hacer puntos en los templos de Hades, específicamente en Pisces. Cada uno de los caballeros tiene diferentes estrategias porque actúa de formas distintas y eso es algo que también tienen que tomar en cuenta para poder llegar a hacer esto. También de la estrategia que les voy a mostrar, también tienen que tomar en cuenta amigos que muchas de las cosas que vayan aquí va a depender mucho de su nivel de por ejemplo cómo tengan el pabellón del tesoro, de que si hablaron con su legión para poder conseguir algunos buffs. Entonces todo este tipo de cosas son cosas que van a tener que estar checando porque puede cambiar mucho, mucho esto. La verdad es que puedes hacer desde unos 1200 puntos, 1400 puntos hasta lo que yo hice que son unos 900. Pero listo, depende mucho de estas cosas. Entonces una de esas cosas que te quiero recordar es justamente aquí en desafío. Tú le puedes picar aquí en inspirar y o hacerlo para ti solo o mejor invertir con tu legión para que a todos les den este buff. Entonces trata, insisto, con que lo hagan por lo menos la mitad para que suba mucho y entonces todos se lleven una buena modificación con esta estrategia. Les pongo aquí rápido la alineación que vamos a estar utilizando para que también se hagan una idea. Simplemente lo importante en las velocidades es que Isaac está hasta el último y entre este sella B y lo que es Guilty. Guilty tiene que ser más rápido que sella B y de ahí en fuera lo demás no importa mucho como van a ver a continuación. Ahora aquí nos vamos a pasar primero con Luna. Luna la verdad es que afortunadamente no nos va a importar mucho cómo esté construida en vida, en demás o las demás cosas. Con que tenga el Cosmo legendario de Hada del Pantano para poder generar la energía que necesitamos en el primer turno es más que suficiente. Dianfor aquí tiene una idea en general, pero la estrategia con la que vamos a estar utilizando, la verdad es que Pisces casi no nos va a estar haciendo daño y ahorita van a ver el por qué. En caso de Deidalos, amigos, acá recuerden cómo es que se arma Deidalos. Tengo un video explicando cómo es que se arma y el por qué es que está armado así. Pero en el caso del centro le vamos a poner Hansito para empezar a hacer que pegue menos Pisces. Esto va a ser muy, muy importante para que no nos baje casi nada de vida y poder usar a Guilty en su máximo Explendor que ahorita lo van a ver que se los explique. De acá después el siguiente en la lista, al menos de como yo se los puse para mí fue Ikki. Y este Ikki lo que va a tener es Elfo Sangriento y en caso de su Cosmos, para que más o menos se den una idea por qué es que estoy haciendo daños así y demás, va a estar por aquí de los 6,171. Lo ideal es que esto lo suban aún más para que si tienen un buen octavo sentido despertado, esto llegue a aún más 7,000. Mientras más lo suban van a ver mucho más el daño que pueden hacer aquí. Recuerden que esto también tiene que ver con el octavo sentido y de todas las habilidades que tienen, la que más va a importar también para hacer el daño va a estar en Nirvana. Además que para que puedas marcar al objetivo, lo recomendable es que por lo menos no tengas Puño Fantasma al 3, porque si no abajo de eso, pues las probabilidades son ultra bajas. Si lo logras, pues felicidades, que bueno que tuviste la suerte, pero es muy, muy bajo que lo puedas lograr. Entonces también eso es algo que tienes que tomar en consideración. De ahí el siguiente que vamos a ver es Guilty, el cual lo tuve que subir a nivel 70 porque si no, no te dejaba meterlo en la party. Le buscamos vida para poder resistir si es que le llega a dar a Frodita, que esperamos que no lo llegue a hacer. La velocidad necesaria para poder aguantar. Aquí por ejemplo le pusimos con más velocidad para que fuera más rápido que Seiya, porque Seiya también lo tengo algo rápido, sinceramente. Y también lo más importante es Jacinto, para que también cuando Seiya le esté aplicando los Wicked, esto también debilita todavía más. Entonces estamos acumulando tanto el Jancito que le está dando Deidadalos como el Jancito que le está dando Guilty, el cual pues nos va a ayudar bastante para que apenas si las rosas que nos lance Pisces, pues nos hagan algunas cuantas cosquillas. En caso de Seiya le bajamos un poquito la velocidad, que es lo que ustedes están viendo acá. Y lo que le vamos a poner a él va a ser sí o sí diente de dragón, porque Guilty lo va a matar. Si todo sale bien y apenas a Frodita rosa a Seiya o de plano no lo rosa, Seiya va a tener toda su vida. Entonces Guilty va a acumular sus cantidades de odio, luego la va a utilizar y una vez que la utilice, pues va a matar a Seiya. Como va a tener Seiya el 100% de vida y si tienes la habilidad al tope de Guilty que justamente le va a dar este buff a todo el equipo, pues entonces todos van a tener un 100% de daño adicional, lo cual va a ser el doble. Lo que vamos a lograr con esto también con diente de dragón es que matas a Seiya, pero revive y como pierde absolutamente toda la vida, vamos a activar la pasiva de Seiya, la cual hará que hagamos todavía más daño con el Wicked que tiene. Entonces esta es una estrategia para hacer todo este tipo de cosas y por eso diente de dragón es tan indispensable en este punto. Ya para finalizar tenemos a Isaac de Kraken, el cual también le pondremos en esta ocasión Jacinto para que sean tres y que con esto lo dejamos lo más débil que se pueda dar buena a Frodita. Y que las rosas apenas, apenas puedan hacer algo de daño. Además de esto, en esta parte del juego, al menos en los templos de Hades, no puedo hablar por el resto del juego. Lo primero que hace a Frodita es tirarle a las invocaciones. Tienen que tener al nivel 4 para que puedan salir las suficientes invocaciones de tentáculos y entonces enfoquen ellas. Recuerden que las invocaciones también van a estar enfocadas en la vida, entonces también le tienen que subir la vida. En caso de Ojo de Águila no es tan necesario, pueden buscar algo más extra que les suba todavía más la vida de este lado. Para que así puedan aguantar todos los golpes y entonces a Frodita solo se dedique a tirarle puras pero puras flores a los tentáculos y ya no se enfoque nadie más del equipo. Entonces por eso es que les digo que la vida y lo demás pues como que no importa mucho gracias a que simplemente se va a estar enfocando una y otra vez en los tentáculos de Zack. Quizás la vida en Pegaso importe un poquito porque al final del día cuando revive va a revivir con una miseria de vida y se le llegaran a matar todos los tentáculos. Podría llegar a rozar a Sella y bajarle un poco la vida, entonces también por eso es importante quizás a Sella que ahí sí le echen un poco de ganas para que funcione este combo con Afrodita. Y como ya les dije de aquí va a importar mucho como tengan a Iki y también va a importar mucho que su legión los apoye y que entre todos inviertan este oro para así llevarse el resto de las recompensas que se pueden hacer. Ahora dicho esto pasemos al video que grabé para que vean más o menos cómo es que funciona y que les explique qué es lo que funciona, por qué sí, por qué no y qué habilidades se pueden activar antes y también el por qué sí y el por qué no. Pasamos a la acción y recuerden que lo mejor que pueden tener es la pasiva de Guilty también al máximo así como el odio para que tengan posibilidad de generar este odio más rápido posible. De hecho en esta partida que grabé generó odio suficiente en el turno 2 si no me falla la memoria. Aquí pues tienen que tener la suerte, generalmente con un 70% casi siempre van a tener esa buena suerte de poder controlarlo y no vamos a convertirlo inmediatamente. Vamos a dejar que empiece a cargar para que haga más daño y mientras con Guilty vamos a empezar a golpearlo. Le damos un wick con sella para también evitarlo un poco y aquí también le evitamos con el jensito que tiene el buen Isaac. Entonces con esto ya tenemos una primera. Pueden ver ahí cómo Misty, perdónenme, cómo este Pisces trató de destruir, destruyó los tentáculos pero se dedicó muchísimo en eso. Ahora en el segundo turno le estuvimos dando el doble turno a este Guilty. Y ahora sí ya despertamos al Fénix, de aquí Guilty pueden ver que ya tiene varios contadores prácticamente desde el principio. Y entonces aquí ya me permite sacrificar a Seiya desde el turno 2. Pero insisto, si no les pasa esto generalmente lo harán en el turno 3, va a ser lo más común que les llegue a suceder. Pero bueno, quería que lo tuvieran en cuenta de que eso es lo que les puede llegar a pasar. Obviamente que mientras más rápido lo activen más bonificación van a tener para el team. Lo cual también va a servir bastante para esto que estamos haciendo. Entonces ya estamos haciendo bastante daño desde nuestro segundo turno, que son unos 108.000. Y aunque no pudimos usar el Wig con Seiya en esta ocasión, ya lo tenemos con todo y la pasiva activa. Entonces ahora vamos a hacer que Seiya tenga el doble turno para que despierte el Wig. Y que empiece a hacer daños que se acerquen a los 300.000. Que para hacer solo 5 turnos que tenemos, llegar a los 300.000 creo que es una cantidad bastante aceptable de daño. Y hubiera sido más si hubiera cumplido con estas condiciones que les había mencionado anteriormente. Entonces por ahí estamos a los 154.000. Que es lo que va a estar haciendo con cada tentáculo. 171.000 ya es lo que se está manteniendo. Y además se está perdiendo bastante daño. Que por eso es que casi todas las flores fueron para allá. Y tuvieron que echárselas porque no le alcanzaba. Entonces otro Wig para que Seiya llegue al máximo de 4 Wigs. A veces cuando Luna da tercer turno y tenemos el suficiente maná, cristales, energía. Como prefieran decirle para lograrlo. Pues podemos hacer 5 Wigs. Que ya la cosa es súper brutal. Ahí también va a ser un poquito de su suerte de lo que quiera hacer su Luna. Y con eso ya estamos llegando a los 295.000 por cada escupitajo del Fénix. Entonces como pueden ver nos está yendo muy bien. Y todavía nos queda un último turno por lo que estoy contando aquí. Y creo que va a bajar un poquito nuestro daño. Debido a que Guilty ya no está haciendo doble Wig como lo estaba haciendo antes. Y pues Pegaso ya no tiene bueno más que Wig. El Jacinto que tenía que también nos beneficiaba. Pero pues bueno ya para estas alturas ya no nos importa mucho. Si les llega a pegar a los demás un poquito. Ya está debilitado este Piscis. Que nos da un poco igual. Lo que llegue a hacer acá 200.000. Y ahora le damos el último para que queden unos 257.000. Entonces muy bueno Guilty para esto. Es para una de las pocas cosas que les va a servir subirlo. Y para las recompensas que pueden hacer. Insisto yo hubiera hecho mucho más. Hubiera tenido unos 1000 puntos extra de daño cósmico. En caso de Fénix. Más que hubiera tenido la última habilidad al 5. Eso me ha ayudado bastante. Y aún así unos 839. Creo que es un daño pues decente. Bastantes puntos para una sola ronda. Y aquí ya nada más lo edito. A cuando ya hice mi segundo intento. Que ahí ya no se los quería mostrar. Para que se vea el video más largo. Solo les quiero mostrar. Pues aquí están las recompensas. Que no había recobrado casi nada de ellas. Entonces pude hacer todo esto. En unos 10-15 minutos. Para que ahí se den una idea de lo bueno que puede ser Pisces. Y pude haber hecho más. Nada más que no se logró. Ahí pueden ver todas las recompensas. Y una de las que más me gustó. Es justamente esta que está aquí al final. Porque son fragmentos de tomo azul. Y algo que me habían preguntado mucho en el directo de ayer. Era sobre los tickets para poder farmear este. Al octavo sentido. Y aquí es otro lugar en donde lo pueden llegar a conseguir. Entonces amigos. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó ese pequeño like. Siempre hace la diferencia. Como siempre. Yo soy su amigo Peter. Y lo estaré viendo en cualquier otro video que tenga. Dese enseñar en el canal. O cualquier otra guía que esté bien. Y hasta la próxima. Bye bye.